¡Suscríbete! Hoy estamos en el capítulo 2 de Skull Days, sí amigos, sí, Skull Days. Ya tenía rato que no lo subí. Y bueno... Vamos a ver qué podemos hacer, chicos, Poké Poké. Porque hoy se viene la regalena, creo, creo, no me acuerdo ya, ¿sabes? Episodio 2 Si no lo recuerdan, Makoto había tenido la cita con Kotonoha y Sayonji le había dado el beso a Makoto. Fuimos a una cita, fuimos a Skull Days y nos fuimos a... Espérate, ¿a qué? A Sakaka no Hills, si no mal. El 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 Gracias. 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 Es el que me encanta. Eso es lo que me acordé. Ya, ya, ya. No se burlen de mi en los comentarios. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no es conveniente hablar de eso? ¿Por qué no me llamas? ¿Qué? ¿Por qué? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué no me llamas? Sí. ¿Cómo que por qué esa cara? Ah, lo sé. Es lo que me importaba. Es como se me gustó el mundo y el mundo. Bueno, eso es algo de confundir. Es verdad. ¿Me gustó algo de la verdad en la verdad? ¿No me gustó algo de la verdad en la verdad? Me gusta mucho, pero... ...¿Puedo hacer un marido? No creo que lo que me parece. Creo que... ...Makoto y Katsura han sido muy bien, así que... ...en un poco de caracate. ...Y si no lo hiciste... ...¿Puedo hacer? ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no lo he visto! ¡¿Pero no lo he visto?! ¡Pero no lo he visto! Si te ha gustado la verdad, no te preocupes con la cara de la cabeza. Si te ha gustado. Si te ha gustado. No te ha gustado. Si, te ha gustado el día de hoy. ¿Puedes decirlo? En el mail. ¿Puedes decirlo? Si, pero yo... No, yo no te voy a dejar. Si te ha gustado la cara, no te voy a dejar. ¿Puedes decirlo? Yo digo que sé que hay tan tonta, aunque me gusta como personaje. La verdad no quiero decidir nada ahí porque uff, no sé, puedo confundir opiniones de Makoto con la mía. Si, en serio, no. ¿Qué pasa? ¿Que pasa? Que, ¿me parece que sin saber que no estás comer con la mía? ¡Esta es una tonta! ¿Qué es eso? ¿Es algo extraño? No es extraño. Eso es lo que pasa. ¡¿Verdad?! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No puedo decirlo! ¡Vamos! 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 oooo! ¿¿Eso es? ¿Vamos? Si a Katsura leelson bien, ¿verdad? ¿De acuerdo con Katsura? Deberíamos que no tuvieras a comer. ¡Esto es muy malo! Eh... este... si eres amigo, ¿no? ¡Verdad! ¿Puedes? ¿Vamos? Vamos a comer. Hoy vamos. ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Suscríbete al mundo! ¡No verás! ¡Muy bien, vamos a comer! ¡Muy bien! ¡Oh, hoy como el mundo! Se queibile ha visto un leon. ¡Tengo que hacerle una oficina hoy! ¡Vamos a comer, como una de las cosas! Uy, ¿qué le está queriendo decir a Katsura? ¡Aaah! ¿Le robó? ¡Aaah! ¡Mmm, no hay nada! ¡Katsura-san! ¡Es una persona que es así! ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! ¡Motokuzu! ¡Ah! ¡Ito-kun! ¡Vaya! ¡Muy! 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 ¡Toma un poco de mí también! ¡Muy! ¡Muy! ¡Suscríbete al negocio de la ventana de la ventana de la ventana! ¡Está preparada por un saludo de la ventana de la ventana de la ventana de la ventana de la ventana! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Pues no te voy a ir a la ventana de la ventana de la ventana de la ventana! ¡No te lo haré! ¡Puedo utilizarlo! ¡Sí! ¿De qué? ¡De igual manera! ¡¿De acuerdo? Y pensé que trabajábamos muy bien... ¡Pues, si no, no hubiéramos una pareja! No. 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 No, ¿no? ¡Uuuh! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Ah, ¡ah! ¡Ah, claro! ¡Ah! Estuve que tu reaccionado a Sakakino Hills. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cuándo será eso? ¿Sakaki no Chão? Es verdad. Es por eso que se llama Sakaki no Chão. ¡Ah! ¡No me voy a volver! Entonces, no es tan cerca de Sakaki no Chão, pero... ¿Por qué no le invitaron? ¿Es verdad? Yo pensaba que era un lugar muy divertido. ¿Pero qué? Es una cosa divertida. No hay problema. Hay muchos lugares, ¿no? Hay muchos lugares. Sí, hay una albana o una albana. Hay un albana ni una albana. ¿Es una albana? ¡Es una albana genial! ¡Esto es una albana! ¡Oh, oh! ¿Qué le dije a la albana? ¿Se anima a un gran chão de batallos en el juego? ¡Eso es tan hermosa! No, yo no iba a usar la pelicula o el periódico... No, no... ¿Eso es para que hay una pelicula de Nanami y Tetsuna? No me gustan mucho la pelicula... No, no me gustan los juegos. ¿Es así? Entonces, vamos, vamos juntos. Si, entonces, ¿cuándo vamos? ¿Catsura? Me gusta... No me gustan los juegos... ¿Eso es verdad? Sí. No es verdad. Entonces, vamos a ir con dos personas. ¿Qué es eso? No es una de sus libros de Hoppoten en un centro de juego. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Es una de sus libros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sakaki no Hiruzu? Hay muchos libros, y hay muchos libros. Hay muchos libros muy grandes. ¡Un certo tonto de imbarque, ¿eh? ¡Eso, bien, creo que, va a ser un tipo de libros! Y también lo hice para elышir nada más. ¿Eso es así? Yitoo, y también estuve con la tienda de imbarque, y también me olvidé. ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Tiene una tienda de miembros que nos ayudaron a volver! ¡Vamos! Bueno, no, no, no. ¿Qué es lo que te pasa? No hay nada que decirte. ¿Pues? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tienes que ir a la otra vez? Sí, sí. ¿Puedes ir a la otra vez? Sí, la verdad. Yo también tengo un interés. Pues, ya que ven, el interés se terminó. Todavía me dio la tradición de Mungen, por lo que pasaron aquí. Te dije que... Me duele que el Mungen es un poco difícil de ver con tu novio. Muevía, pero... Oh, jeje... Yo estoy soñado, por saber que es un grupo de sus hijos con el pelo de PlayStation 2, pero es muy importante. Bueno, no es así, ¿verdad? Bueno, pero no es así, ¿verdad? ¿El festival no tiene papá? No, no tiene papá, mamá sí. No tiene papá todos los días, pero el comité está ocupado por eso. Uy, sí, el festival escolar. Qué horror, tío. Es por cápsula. Por eso... No, no es así. No, no tiene por qué. No tiene por qué, Makoto. No tiene por qué disculparse. Makoto tiene que estar ahí apoyando a su mujer. Es lo que dice el mundo, ¿verdad? Vamos a irnos a la mejor manera de que Katsura pueda llegar. Sí. Bien. Ah... 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 No, no... No, no... ¿Katsura? Está bien. Vamos a ir a la la escuela. Me parece. No. Ya es. No me parece. Vamos a volver a la escuela. ¿Hm... Esa voz es de... Es de... Es de... Es de... ¡Dios mío! No voy a leer nada ahorita. Mucho. A su madre. A ver, ¿qué es? Ah, nada más para que cargues tus baterías. ¿Qué? De 9 a.m. a 2 p.m. por motivos de trabajo. ¿Qué? Por eso te estoy avisando. De 9 a.m. a 2. No era más fácil decirme, oye, mañana se va a ir la luz de tal hora. Carga las baterías. Dios. No, 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 no. Porque no, no, no. Todo esto no es capaz de ver. No, 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 no. No, 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 no. Ayer, de hecho, estaba hablando con mi novia acerca de esas cosas. A los hombres, háblales directos. Es porque si miras en directos, no vas a entender nada. Y es general, se los digo que es general. ¿Que pasa? ¡Lo ande con la corta de oro! ¡Gracias! Es una bomba de arroz, pero no nos olvida. En la zona de la fata, la espalda con la caricia de oro. Ahora, la entrada de de la náxica... Y enseguida está en la magnitud de la humildad. Que haya sido la syria de oro. ¿Pero que te parezca que un hombre se muestra algo? ¡¿Para que un hombre se muestra que un hombre es un hombre de la gente más fácil? ¡Sue un hombre de las malas! ¡Suscríbete al hombre de las malas! ¡Suscríbete al hombre de la justa! ¿Y tú? ¿Hm? ¿Todo bien? Pero... ¿Yo? ¿Vale? Es el Consejo de Preparación, ¿verdad? Lo entiendo, pero... un poco. Sí. Ah... Ah... Esa es... ¿Hiru...? ¿Hiru...? ¿Eh? Bueno... 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 En el mundo se trata de hacer un final distinto al del anime. No se trata de hablar con Katsura. No, no. No se preocupe. ¡Puedes mirarte! No hay nada de eso, así que... Pero... no lo hacía así. Eso es... ¿Y tú? ¡No! 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 ¡Yo! ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Mucho! ¿¡No! ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Ese es el mundo se levantando a un otro tipo de mujeres. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! ¿¡Eso es! ¡Eso es! Y entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Y entonces, ¿no? Y entonces, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Oh, maldito. ¿Pero, ¿no? ¿Seikai? Lo siento, hoy vamos a ir. Pues, nos vemos mañana. ¿Están en las arcades? ¿O fue mi idea? ¿Makoto? ¿Seikai? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablan? ¿Qué pasa? No, si se te ve. Pero te ves deprimido. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Tener la alejada de esto? ¿Qué pasa? No, no. ¿Nakoto? No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. ¿Pero qué pasa? No, no. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? No, no. ¡Oh! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Oná! ¡No se ve! ¡Ortan! ¡Pero qué pasa! Por su trabajo. ¿Por qué no? ¿También te puedes apoyar? Pero tienes que tener cuidado con las decisiones. ¿Que pasa? ¿Eso se vea? ¿Que pasa? Vamos a hablar con Kotonoha. No voy a decir nada de nada. Solo puedo hablar. Kotonoha. ¿Katura? Sí. ¿Katonoha? 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 ¿Qué es lo que te he escuchado? ¿Hm? Mira. ¿Qué tal? ¿No? 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 Pero... ¡Oh! ¡No! ¡Ya voy a dormir! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¿Y tú? ¿Por qué no le das las buenas noches? No. ¿Dónde vas a dormir? ¿Por qué? Muy bien chicos. Hasta aquí llega el capítulo 2. Bueno, primera parte. Yo ya grabé el capítulo entero. Pero ustedes lo van a ver dividido en dos partes. Para que no se les haga pena. Y bueno. Si les gustó. Denle like. Suscríbanse. Compartan. Y... Déjenme en la cajita de comentarios. Que les está apareciendo de momento la historia. Y... Bueno. Sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Y... Un abrazo. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente.